Y que siga, que siga, que siga la alegría, que siga el sabor y todo el sentimiento para que goce el Perú. Eso, eso, eso. ¡Sí, señor! ¡Así suavecito! ¡Ey! ¡Escucha, escucha! Corazoncito, no te vuelvas a enamorar, porque otra vez te vas a equivocar y vas a sufrir. ¡Bailamos! Cantamos, gozamos, con la gran banda, orquesta, son, sonido y clase, San Pedro de Chaná, Guariancas. ¡Vamos, Lenin, Asensio, Seferino! ¡Así nomás! Con la calidad de Favi Producciones Musicales. Si te vuelves a enamorar, no te equivoques otra vez. No te equivoques, no te equivoques como yo, si te vuelves a enamorar, no te equivoques otra vez. No te equivoques, no te equivoques como yo, porque más tarde vas a llorar, porque más tarde vas a sufrir. No te equivoques, no te equivoques como yo, porque más tarde vas a sufrir. Porque más tarde vas a sufrir, no te enamores otra vez, no te equivoques como yo. Ya no mereces más decepciones, corazoncito. ¡Vamos, Lenin, Asensio, Seferino! ¡Vamos, Lenin, Asensio! ¡Vamos, Lenin! ¡Vamos, Lenin, Asensio! Novela Ahí, ahí ¡Hey! ¡Así! ¡Atrita más! ¡Julio César Padilla Zeperino! ¡Vamos señora Otilia Ocaña Pablo! ¡Bailando con su linda familia! ¡Y sus hijos engreídos! ¡Otra vez! ¡Aila, baila! ¡Firma el Padilla Ocaña! ¡Vamos siempre son Julio! ¡Érica Medina! ¡Agencia Bonita de Julios! ¡Laca Guamalíes! ¡Arriba Juanuco! ¡Y nos vamos a Rawaón! ¡Papá y Oncaz! ¡Con la familia Melgarco Rosales! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sí! ¡Alecí! ¡Alecí!